hola comunidad sean todos bienvenidos yo soy Aaron y estoy simulation community en el día de hoy les traemos un nuevo vídeo con respecto a la pregunta más frecuente que nos han hecho cómo comprar un garaje y también a cómo expandir los slots o la capacidad de almacenamiento de nuestro garaje vale tienen que entender que esta opción estaba disponible a partir desde la actualización 2 que viene siendo la 2.0 vale si ustedes no tienen actualizada la versión 2.0 es probable que le presente fallos sabiendo esto empecemos primero que todo nos vamos al menú de pausa arriba a la derecha vale abrimos y nos aparece el siguiente menú como podemos ver abajo en nuestro perfil en el costado derecho podemos ver camiones remolque conductores y garajes esto siendo la parte derecha inferior en este caso sólo nos interesa la opción de garaje clickeamos allí y nos aparece este menú en los cuales en la parte superior nos aparece comprar un nuevo garaje vamos a clickear allí nos da la opción de comprar un garaje y también nos da la opción de escoger la ciudad en donde queremos que esté este garaje el garaje por defecto viene con 8 slots o 8 puestos para que ustedes puedan almacenar sus camiones y el precio es de 40 mil muchos dirán aaron es un poco caro hay otra opción si vendría siendo le damos en cancelar y la opción de abajo mejora también podemos vender nuestro garaje pero por ahora no nos interesa eso entonces le vamos a dar en mejora y nos aparecerá que se agregará sólo un espacio vale porque un espacio les explicaré porque nuestra capacidad por default o normalmente viene siendo 2 si damos en mejorar que la mejora cuesta 7 mil 350 euros sólo se llegará sólo un espacio para que en total queden tres espacios ustedes allí decidirán cuál es su mejor opción en mi recomendación ahora con la nueva actualización en la cual pagan mejor los fletes o transportes elegiría la versión de 8 slots por 40 mil 7 mil 7 mil 350 por 6 ya que haciendo un cálculo matemático si multiplicamos los 7 mil 350 que vale cada mejora por cada slot sale más barato en total vienen siendo 4 mil 100 euros menos comprar la capacidad de 8 slot ya que si comprásemos por unidad nos costaría 4 mil 100 euros y bueno eso es todo si les gustó el vídeo denle like comenten si los ayudamos y compartan con sus amigos recuerden que les hablabaron y esto es evolution community uniendo comunidades nos vemos a la próxima